bueno esto hemos instalado ya la impresora se está configurando lo está intentando ya sola pero lo primero que hemos hecho es meter el cd dvd vale le hemos dado a ejecutar el problema de configuración de impresora red y lo ha instalado pero esto lo único que hace instalar una pequeña aplicación una pequeña utilidad que me que me permite que el router detecte que tiene una utilidad de compartir impresora pero nada más esto es lo que es ahora dice sigue la instrucción del sistema operativo windows para estar al controlador y tan pronto como he enchufado el puerto usb de la impresora el cable usb de la impresora al router me ha salido esto vale y a ver efectivamente ha instalado la compatibilidad con impresora usb y la samsung ml 2500 de serie yo no he tenido que hacer absolutamente nada porque el dispositivo el aparato el ordenado está conectado entonces él solo detecta la impresora le pone el puerto que le tiene que poner ponerla aquí una vez instalada esta utilidad tan pronto como conectamos el cable usb al router usb del router en la parte posterior procede a la instalación automática de la impresora si no habrá que hacerlo con drive pero además que a detectar modelos y lo bueno es que puedo una vez que tengo esto con cualquier ordenador voy a poder imprimir vale descargando se está descargando los drivers viendo y y y y y y por y el y y y y y y y y si tenemos suerte vamos a probarlas, vale lo bueno es que ahora cualquiera que se conecte a la red va a ver la impresora si ve la impresora el ordenador puede imprimir desde ella o sea, se van a instalar los drivers automáticamente de esta manera ahora vamos a ver en impresora donde está por si tuviéramos que hacerlo manualmente una vez realizada instalación automática es una buena idea repasar la configuración de la impresora repasar para parámetros de la impresora por si tenemos manualmente en otro equipo vamos a ver vamos a probarla primero imprimir samsung mlx aquí está imprimir efectivamente eso que se escucha es la impresora funciona ahora inicio dispositivo de impresora inicio no impresora en windows 7 aquí está aquí tiene que estar aquí está aquí está en este caso samsung ml 2510 series y haz clic en propiedades haz clic en propiedades de impresora mi impresora y a mi lo que me interesa es a mi lo que me interesa es arreglado sin querer en la pestaña puerto como windows el ordenador de modo que todo lo que vaya a la impresora vale pues ya está otra cosita más vale pues ya está otra cosita más